Entre un gitano De menos de la mejor vida Que yo en esto no te ilusión Y como no se delega Quiero escribir claro y mucho Estas son las niñas que me han indicado Y que así yo la pueden creer Y aunque no yo de hoy está en carrera abajo O es que no chanela lo que es don Canet O es que no chanela lo que es don Canet Vamos a ver Se lamentaba ayer tarde Un gitanito anda al río Diciendo que ganaste comare De que vengaste a los míos ¿Quién son los suyos? Le dije Y me contestó el gitano Julio llegó poco comare Que son los de maverano En las bombillas que me han indicado Y que así yo la pueden creer Y aunque no yo de hoy está en carrera abajo O es que no chanela lo que es don Canet O es que no chanela lo que es don Canet Entró ayer una gitana En una charcutería En una charcutería Y dispuedo haber crompao Trato salir de estampía Me latiriendo muy con la charcutería Me latiría suerte y pendiente Y contestó con suadero No me iba sin pagar a tu primo Que iba a buscar de dinero Esas son súper chanelas que me han explicado Y los míos chicos la pueden creer Ya que el celu de vuelta y por abajo, o es que nos anhelan lo que son calés ¡Ay! O es que nos anhelan lo que son calés ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!